Arrancamos un lunes post-elecciones y recuerda mantenerte bien informado con los medios oficiales. No vayas a creer todo lo que sale en redes sociales. Pero lo que sigue es creer son estas tres cosas que te traemos a continuación antes de arrancar la semana. Esta semana las activaciones de la Alcaldía Ciudadana estarán en Suburio Oeste, calle 25 y la Q. También estarán en Valerio Estacio, bloque 7 y Canchas de la Marta Roldós frente al dispensario médico del Ministerio de Salud. Recuerda que las activaciones de la Alcaldía Ciudadana llegan con atención médica, control de plagas, limpieza de sumideros y otros servicios municipales. Por motivo del Día Internacional de los Parques, la Dirección de Ambiente se encuentra rehabilitando algunos parques de la ciudad, entre ellos el Parque de Urdeza. Mientras que la EP de Turismo estará realizando una feria con música en vivo, emprendedores, actividades lúdicas y teatro este sábado 26 de agosto en el parque ubicado en Víctor Emilio Estrada y Circunvalación. Este parque fue recientemente intervenido por la Alcaldía como parte de su Plan Integral para la Recuperación de Parques y Áreas Verdes de la Alcaldía Ciudadana. Ten presente que el Plan Vial sigue su curso, abriendo frentes de trabajo. Esta semana inician los trabajos de rehabilitación de calles en sectores como Urdeza, San Felipe, Santa Adriana, Sauces 8, Flor de Bastión, Voluntad de Dios, así que pilas con los desvíos y el tráfico. Ahora sí, ya estás bien informado. Excelente inicio de semana. No te olvides de seguir atento a nuestras redes. ¡Somos Guaya Click!